Hola, en el video de hoy les traigo mi rutina de rostro, mi full glam de rostro, como me maquillo cuando hago mis videos, ya ven que normalmente solo me ven haciendo los ojos, entonces así es como lo hago y tiene todos los pasos realmente, entonces prepárense. Vamos a empezar con primer, este es de Maybelline Baby Skin, es un rellenador de poros, entonces lo voy a aplicar en mi zona T, voy a utilizar más o menos como un granito de café de cantidad, lo voy a presionar a mi piel para que en verdad se meta el poro y me ayude a difuminar. Una vez teniendo mi zona T cubierta, vamos a esparcir o a difuminar el remanente por todo el rostro. Entre cada producto que apliquemos vamos a dejar pasar unos 10-15 segundos para que tu piel lo absorba bien y no terminar con ese efecto como cakey o pastoso. Ahora vamos a aplicar base de maquillaje, este es Maybelline Superstay en el tono 120 Classic Ivory. Yo apliqué un pump y medio y lo estoy esparciendo a puntitos por todo el rostro. Ahora con una esponjita húmeda voy a difuminar toda esta base y lo voy a hacer a golpecitos para nuevamente que se meta en la piel. ¿Por qué húmeda la esponjita? Porque así la esponjita no va a absorber producto de más, solo va a absorber lo que tu piel ya no quiera. También voy a pasar esta esponjita con la base por los párpados porque es lo que vamos a usar como primer para nuestra sombra. Después seguimos con cejas, esta es la pomada de Ardell, Brow Pomade en el tono Dark Brown. No voy a entrar en mucho detalle en cuanto a cómo hago mis cejas, les voy a dejar mejor el link especial de cejas en la cajita de descripciones por si quieren ver cómo la realizo muy explícitamente. Ahora, ahí está mi sobrina brincando, bien linda ella. No le importa, ella no respeta, ella no le importa que yo esté grabando, pero pues ya qué le hago, ni modo. Ok, ¿por qué hago mis cejas primero? Porque después con mi corrector, que es Maybelline Instant Age Rewind en el tono Light Pale, lo voy a aplicar inicialmente en el centro del rostro, es decir, debajo de mis ojos, en mi barbilla, en mi tabique y con este mismo voy a limpiar las cejas. ¿Por qué las limpio? Porque pues puede haber ahí un manchoncito de difuminada o algo por el estilo y las dejamos, pues ahora sí que limpias, muy definidas. Entonces, por eso primero hago mis cejas y después aplico mis correcciones de luz. Con la parte punta agudita de la esponja vamos a difuminar todo. Yo lo hago con esta parte porque me es más fácil llegar como a puntos muy específicos como a mi lagrimal o debajo de mis pestañitas. Ahora, vamos a sellar todo. Estoy sellando con mi Kori Air Spawn Extra Coverage. Lo que hago primero es difuminar con mi dedito cualquier producto que haya quedado en mis plieguecitos que no se vean esas rayitas de productos muy medio fellonas. Y ahora sí, sellamos a golpecitos también. Primero sello los ojos, ya sea el párpado o debajo de mis líneas pestañas y después todo el centro del rostro. Ahora, para contour o bronzer me estaba gustando usar base. Este es de BH Cosmetics Naturally Flawless en el tono 225 Mocha y literal abro el botecito porque el pump es mucho. Entonces, una gotita de producto la pongo atrás de mi mano, la tomo directo con la brocha y ahora sí aplicarlo donde yo quiero mi contour, mi bronzer, como le quieran llamar. En la frente y en la barbilla voy a aplicar solo el remanente. Primero me enfoco en mis mejillas, ¿verdad? Y después el remanente de la brochita lo paso por la frente y por la quijada. ¿Por qué? Porque sí quiero dar color, pero no quiero que esté muy marcado. Entonces, solo el remanente es suficiente. Después de esto usamos blush. Este es Wet n Wild Mellow Wine. Lo aplico otra vez a golpecitos y lo difuminó hacia mi contour. ¿Por qué? Dos razones. Una, quiero que se mezclen para no parecer napolitano, de que es rosa, café, blanco en algún lado. Y dos, nos ayuda a sellar ese contour. Después de esto aplico iluminador. En este caso estoy usando de Clean Color el Glow Light, el rosita, que no me acuerdo cómo se llama. La verdad creo que no, fue una decisión muy padre. Terminó por no encantarme el iluminador rosa en el look de hoy. En fin, el tema es que me pongo iluminador después del blush. Ahora, básicamente esa es mi rutina de rostro. Lo que sigue es sellarlo. Estoy sellando con Hard Candy Fast and Fabulous Longwear Setting Spray. Es un nombre muy largo. Aplicamos y abanicamos para fijar todo. Sí fue fuera de este video, pero sí grabé este look de ojos. Algo muy rapidito, muy fresco para el verano. Que lo pueden ver en el video del domingo. Básicamente, este es mi maquillaje de rostro. Un full glam, un full coverage. Que es lo que normalmente hago cuando me maquillo en cámara. Siempre lo hago fuera de cámara, pues porque me demanda mucho tiempo. Pero ese es mi maquillaje. Así hago mi rutina de rostro. Espero que les haya gustado este video. No olviden seguirme en todas mis redes sociales. Como Liz Guajardo MUA, Liz Guajardo MOA. En Facebook, Instagram, Twitter y en mi canal de YouTube. Nos vemos a la próxima. Bye, bye.